Sin miedo en la lengua No se va a morar No se va a morar No se va a morar Con el pueblo Porque no han hecho nada en contra de esto Porque no se han revelado Que no se han revelado Que no se han revelado Que se están muriendo de hambre Ustedes mismos Ustedes mismos Ustedes están muriendo de hambre Seguramente En su casa Esperando Pueden vacías Y porque no han hecho nada Ah, teniendo armas Porque siguen Uniformes Porque siguen protegiendo Unos narcodictadores Ah, es terrible Unos asesinos Unos narcotraficantes Unos terroristas de verdad Ustedes son culpables también De la muerte de toda esta gente Oyeron Yo quiero saber Quien de ustedes Son unos irresponsables Que en su caso Quien la tiene azul de comida Ah Quien queda su segundo guión Que tiene en este diciembre Con todos los entrenos Con sus niños de suco Sus juguetes Los vecinos de ustedes Como los están casando Ah Y entonces Porque ustedes no hacen nada Por esta huevola Ah Esa es la revolución Que ustedes están deteniendo Ah La muerte La muerte del pueblo Todos esos niños que tienen Que están llenos de enfermedades En los hospitales La gente no tiene nada que comer Ustedes mismos Están pasando trabajo Sean dignos De los uniformes que tienen puesto Son unos irresponsables Son unos traidores a la patria Por no hacer absolutamente nada No solo es la acción señores Es la omisión La que lo lleva a esto Y a diferencia Del régimen Nosotros no somos unos asesinos Por eso es que ustedes siguen aquí Así como están Tienen conciencia Tienen conciencia Tienen conciencia Tienen conciencia Tienen conciencia El pueblo Es la verdadera fuerza No el régimen No ríen narcotraficantes Que quieren dominarnos a todos Mientras ellos son multimillonarios Ustedes se mueren de hambre El pueblo se muere de enfermedad Inseguridad Falta de educación Falta de vivienda Falta de todo Que Dios Todopoderoso Y Jesucristo Los ayude A abrir sus colosones Y esto no es el fin de la guerra señores Esto es apenas un combate Pero pronto Ganaremos nosotros la guerra Esto lo estamos haciendo Hasta por ustedes mismos Oyeron? Para que Venezuela sea libre